Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Ella fue una religiosa y escritora novohispana que dedicó su vida a la búsqueda de conocimiento, además de dedicarse a la literatura, escribiendo poesía, obras teatrales y manuscritos religiosos, formando así parte del siglo de oro español, además de ser una figura muy ligada al feminismo. Esta biografía es aizada por petición de Liliana Cantero, Edmundo Nuncio, María Fernanda Romero, Fátima Karen y Jocelyn Reyes. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana pudo haber nacido el 12 de noviembre de 1648 o en 1651 en la población de San Miguel de Nepatla, en el Virreinato de Nueva España, actualmente en México. Fue hija de Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca y de Isabel Ramírez de Santillana. La pareja tuvo al menos tres hijas en común, siendo Juana Inés la segunda de ellas. No hay muchos datos sobre sus padres. Se cree que su padre pudo haber nació en España, más en concreto en Guipúzcoa, en el País Vasco, y se sabe que Juana apenas tuvo trato con su progenitor, mientras que su madre era una criolla novohispana. La niña crece dentro de las haciendas de su abuelo materno, Pedro Ramírez, mientras su madre iba trayendo más hijos al mundo, fruto de una nueva relación que estableció con un hombre con quien tampoco se llegaría a casar. Juana siempre mostró una gran pasión por la lectura desde una edad muy temprana, pasando por ello muchas horas en la biblioteca de su abuelo materno. Es más, ella misma llegó a reconocer en sus escritos que aprendió a leer y a escribir cuando tan solo tenía tres años de edad. La niña no tenía acceso a una educación, pero su hermana mayor le daría clases a escondidas y a las espaldas de su madre. Incluso Juana se escondría en la capilla de la hacienda de su abuelo para poder leer los clásicos griegos a escondidas. Durante su infancia, la niña mostraría mucho interés por las matemáticas, la literatura, las ciencias y la teología. También sentía pasión por la poesía, escribiendo sus primeros poemas cuando tan solo tenía ocho años de edad. Juana se criaría entre las plantaciones que posee su familia materna y se acodearía con las familias de los trabajadores, aprendiendo gracias a estos la lengua nativa del lugar, el náhuatl, el cual llegó a dominar tanto hablado como escrito. Alrededor del año 1656 falleció su abuelo materno, así que las haciendas de este serían heredadas por la madre de Juana. Tras el fallecimiento de su abuelo, la muchacha sería enviada a vivir con su tía materna, María Ramírez, la cual residía en Ciudad de México y estaba casada con un rico hombre llamado Juan Mata. Durante su estancia en Ciudad de México, Juana descubrió un nuevo estilo de vida muy diferente al ambiente rural en el que se había criado. Por esta razón, le pediría permiso a su madre para poder asistir a la universidad disfrazada de hombre para así poder recibir clases, pero esto le sería negado por su progenitora. Gracias a la posición de sus tíos, la joven pudo recibir cierta educación en secreto y de la mano de varios tutores privados, aunque Juana sería muy exigente con ella misma y se dice que cuando una lección se le resistía, ella se cortaba un mechón de su bonito cabello como forma de castigo. La buena posición de sus tíos ayudó a que se le abriesen a la joven las puertas de la corte de los virreyes de Nueva España, siendo elegida para ser una de las damas de compañía de la virreina Leonor de Carreto. En aquella corte, la muchacha tuvo acceso a un ambiente muy culto donde pudo ampliar sus conocimientos, además de que participó en las conocidas tertulias donde se codiaría con pensadores, artistas y científicos. Juana se mostraría como una jovencita curiosa que poseía una gran sed de conocimiento, haciendo numerosas preguntas a los invitados durante la celebración de fiestas y tertulias. La dama pronto se ganaría cierta fama dentro de la corte de los virreyes, debido a que era considerada como una jovencita hermosa, culta, curiosa y muy inteligente, además de ser admirada por su talento para la poesía. Juana se ganaría pronto el cariño de los virreyes, especialmente el cariño de la virreina Leonor de Carreto, que no tardaría mucho en convertirse en su primera gran mecenas. Durante su estancia en la corte virreinal, Juana recibió varias propuestas de matrimonio de distintos hombres bien posicionados, pero la joven rechazó todas y cada una de aquellas propuestas matrimoniales. Las negativas por parte de la dama pronto llamara la atención de la corte virreinal y la propusieron el poder ingresar en un convento como monja si no deseaba casarse, algo que Juana acabaría aceptando, tal vez cansada de la vida que llevaba dentro de la corte o del continuo acoso de los hombres que deseaban casarse con ella. Aunque la teoría más aceptada es que la dama decidió convertirse en religiosa para poder tener libertad para leer y ampliar sus conocimientos, ya que la educación estaba mal vista para las mujeres de su tiempo, así que como religiosa podía dedicar toda su vida al estudio de distintas materias y ampliar sus conocimientos, en vez de ser solo la típica dama de alta sociedad, que solo eran vistas como esposas y como madres. En un primer momento, Juana Inés ingresó en la Orden de las Carmelitas de Escarzas, donde permanecería por unos pocos meses, pero dicha orden era demasiado estricta y ella era una joven muy delicada, afectando esto mucho a su salud. Por esta razón, se uniría a la Orden de San Jerónimo, donde podía llevar una vida más tranquila y relajada, además de que contaría con una espaciosa celda y varias criadas a su servicio. La joven cambió su nombre cuando tomó los hábitos, pasando a ser conocida como Sor Juana Inés de la Cruz y dedicaría su vida dentro del convento a escribir y ampliar sus conocimientos. Ella llegaría a poseer una extensa biblioteca y solía recibir las visitas de distintos pensadores y miembros del clero. También solía organizar famosas tertulias dentro de su espaciosa celda. Además de recibir muy a menudo la visita de su gran mecenas, la virreina Leonor de Carreto, la cual acabaría falleciendo en el año 1673, sin una muerte muy sentida por la religiosa. Tras la partida del virrey Antonio Sebastián de Toledo y la muerte de la virreina Leonor de Carreto, Sor Juana Inés vería cómo la gobernación del virreinato de Nueva España pasaría por distintos gobernantes en muy poco tiempo, recibiendo la protección de uno de ellos, del regente y religioso español, Pallo Enríquez de Rivera, que sería quien impulsó la carrera literaria de la religiosa, además de protegerla hasta la llegada de los nuevos virreyes, los marqueses de la laguna de Camero Viejo. Sor Juana se mostraría muy emocionada con la llegada de los nuevos virreyes y quería ganarse su protección. Además, ella sería una de las elegidas para decorar la ciudad de México con motivo de la gran bienvenida que se estaba organizando para los virreyes. La religiosa se encargó de embellecer la catedral de la ciudad, creando un arco de triunfo en honor a los nuevos gobernantes, siendo conocido este como Neptuno alegórico, y donde se recitó un largo soneto que la religiosa había escrito para la ocasión, dejando a los virreyes completamente fascinados. La nueva virreina María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga había quedado muy impresionada con el talento de aquella misteriosa mujer, así que visitarla en su convento y así poder conocerla personalmente. Ambas mujeres enseguida congeniaron muy bien y se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común, como por ejemplo su pasión por la literatura, así que no tardaron mucho en entablar una buena amistad. Incluso se dice que ambas llegarían a convertirse en amantes, siendo la virreina el gran amor de Sor Juana Inés. La virreina solía visitar muy a menudo el convento a la religiosa y pasaban muchas horas a solas en su celda. También intercambiarían apasionadas cartas donde hablaban de sus sentimientos y de sus inquietudes. Sor Juana Inés sentía una absoluta admiración por la virreina y ésta pronto se convertiría en su musa, creando bellos poemas donde plasmaba los sentimientos que sentía hacia María Luisa y donde se dirigía a ella con apodos cariñosos. La supuesta relación amorosa que surgió entre la monja y la virreina es puesta en duda por distintos historiadores. Algunos aseguran que lo suyo fue un amor apasionado y muy intenso, en cambio otros creen que solo fue un amor platónico mutuo. Sor Juana Inés brilló como poetisa y como intelectual durante la gobernación de los nuevos virreyes de Nueva España, siendo durante aquellos años cuando la religiosa escribe algunas de sus obras más importantes. También llevaría a cabo en su propia celda numerosos estudios científicos, algo que le trae una serie de problemas con distintos religiosos de su tiempo, los cuales condenaban que una mujer realizase tales estudios o que llegase a culturizarse en vez de ser una monja dedicada plenamente a sus labores como religiosa. Sor Juana Inés no tardaría mucho en involucrarse en distintas disputas eclesiásticas donde llegar a defenderse de los distintos religiosos que criticaban su figura como religiosa, como por ejemplo su confesor el jesuita Antonio Núñez de Miranda, que criticaría a la religiosa por dedicarse a la escritura. Así que gracias al consejo de su protectora, la virreina María Luisa, la monja deseó rechazar a dicho jesuita como su confesor. Sor Juana Inés también se vería envuelta en distintas tramas eclesiásticas, como por ejemplo cuando el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, publicó un manuscrito bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, donde criticaba la figura de la monja y la animaba a abandonar la escritura para centrarse en la vida religiosa. Sor Juana Inés se mostró muy disgustada ante tal escrito debido a que había mantido una buena relación con dicho obispo, pero en aquellos tiempos estaba muy mal visto que una mujer se moviese por distintas corrientes intelectuales, así que la religiosa no tardaría mucho en contestar al obispo con otro manuscrito titulado Respuestas a Sor Filotea de la Cruz, donde se defendería de tales críticas, además de reclamar a la sociedad de la época que las mujeres tuviesen derecho a recibir una buena educación. Sor Juana Inés siempre fue una gran defensora de los derechos de la mujer, además de que reclamaría en distintas ocasiones que pudiesen tener acceso a la educación como los hombres. También llevaría a cabo distintos estudios y escribiría numerosos escritos sobre la figura de la mujer, donde aseguraba que las mujeres tenían la misma capacidad intelectual que los hombres y defendía la igualdad de sexos. Mientras la monja libraba sus propios conflictos contra algunos miembros del clero, ella recibió en todo momento el apoyo de la virreina María Luisa, volviéndose ambas inseparables. Se sabe que entre ambas existe una gran pasión y una serie de sentimientos muy profundos. Es más, la monja llamaría a Lizzie a la virreina de manera cariñosa, ya fuese un ambiente más privado o en las cartas que intercambiaban. También se sabe que la religiosa llegó a sufrir de serios ataques de celos ante la vida conyugal que aún mantenía a los virreyes. En el año 1686, los virreyes tuvieron que abandonar su cargo, partiendo así la virreina María Luisa a tierras españolas, siendo esta despedida demasiado dolorosa para ambas mujeres. Sor Juana Inés quedó realmente destrozada con la partida de la mujer que amaba, a la cual no volvería a ver nunca más, aunque seguiría manteniendo trato por carta. Se sabe que la virreina llegó a guardar durante toda su vida un retrato de la religiosa, además de uno de sus anillos. También se llevó consigo algunos de los manuscritos de la religiosa, los cuales publicaría en España, impulsando así su carrera literaria. A partir del año 1692, la vida de Sor Juana Inés cambió radicalmente. Ella empezó a vender los libros que formaban parte de su inmensa biblioteca, también sus instrumentos de música y científicos, además de que dejó de escribir, centrándose más en la vida religiosa y en la administración de su convento. Hay varias versiones de por qué este cambio tan radical. Algunos sugieren que temía la censura de la iglesia y ser perseguida por la Santa Inquisición. Otra versión dice que su estado organiza una conspiración en su contra, así que para salvar su propia vida, cambió radicalmente su forma de vivir y de pensar. En cambio, otra versión sugiere que Sor Juana Inés se sumió a una profunda melancolía tras la partida de la virreina y con las muertes de algunas de sus amistades más cercanas, así que perdió todas las fuerzas para continuar escribiendo y ampliando sus conocimientos, dedicándose solamente a una vida tranquila dentro del convento y realizando labores como religiosa. En el año 1695 se desató una gran epidemia de peste en Ciudad de México, que sería realmente devastadora. Incluso llegaría a hacer verdaderos estragos en el convento donde muchas monjas llegaron a enfermar. Sor Juana Inés se dedicó en cuerpo y alma en atender a sus compañeras enfermas, pero también acabaría contagiándose de la peste. Falleció en el 17 de abril de 1695, cuando tenía unos 47 años de edad. Sus restos mortales descansan en el convento de San Jerónimo de Ciudad de México. Sor Juana Inés es una de las dramaturgas hispanoamericanas más importantes y reconocidas por el gran legado que dejó, llegando a formar incluso parte del siglo de oro español, dedicando gran parte de su vida a la poesía, al teatro, a la música y a las ciencias, llegando a ser una de las mujeres más cultas de su tiempo. Esta religiosa sería una mujer muy criticada por distintos miembros del clero, debido a que en su época estaba muy mal visto que una mujer tuviese acceso a la educación o que tuviese cierta libertad sobre sus propias acciones, ya que la figura de la mujer sólo tenía importancia a la hora de contraer un matrimonio o de dar hijos a sus respectivos esposos. En cambio Sor Juana Inés tuvo la oportunidad de poder decidir sobre su propia vida, aunque para ello tuvo que hacerse monja, pero gracias a esta decisión pudo dedicarse a la escritura y tener acceso al conocimiento, además de que siempre defendió el acceso de la mujer a la educación y la igualdad de sexos. Es por ello que es considerada por distintos movimientos como la primera feminista del nuevo mundo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es haizada por petición de la búsqueda de la belleza. Pepe 117, Ibi Key, Gloria Islas, Adriana Soto, Efraín Jair, Salgado, Augusto Scott, Baulio Ronzón, Ebor Valezari, Tali Vinagre, Bri Cosgaya, Bander Avilés, Melisa Odalis, Carlos Rojo, Joaquín Ramos, Monse Ramírez, Araceli González, Bardac Afrodita, Meli Gómez, Keilin Castellanos, Jotachan, Karina Andrea Zelaya, Liz de Rosario, Julia Cardero, Connie Miranda, Kajotabar, Temis Miau, Mónica Aguilar, Isabel Guayardo, Noemi Borrego, Martuzka Ibáñez, Aquavintzi, Taker Sef, Winter Drama, Juan Carlos Morales, Nicolás Barreiro, Daniel Payne, Fran Jarrín, Tomás Hervey, Ariadna, Dolly Sapi, Edith Adriana Cardona, Natalia Corro, Gus, Gabri Méndez, Martín Tello, Alicia Díaz, Maribel Barona, Sofía Arenas, Javo Erwin, Daniela Carolina, Alberto Dino, Miriam Guerrero, María Elena Parra, Rocío Vergara, Isaac Vidal y Paula Alcibar. Y con esto me despido. Hasta la próxima. Sous-titrage ST' 501